Música Lo pondré como enunciada, solo un enunciado de la entrevista al señor Macarrulla, pueden poner un poquitito, vamos a ponerlo a correr de inmediato y ahora le subo la voz, le voy contando, lo vamos a subir un poquito nada más, para que ustedes vean. Señor director, póngalo a correr, no importa. Estuvo esta mañana en el programa El Día, le entrevistábamos Uchi, Lora y una servidora y vamos a escuchar un poquitito de lo que él nos decía. ...públicamente que me había retirado de los negocios inclusive, pero ese no es el problema, porque esa es una empresa que pertenece a un grupo familiar que inclusive yo presidí por mucho tiempo, aunque en ese momento no lo estaba presidiendo y yo avalo todo lo que esa empresa hizo y particularmente en ese caso. Nosotros acudimos a un concurso público dentro de una actividad empresarial que es lo que hace esa empresa. O sea, esa empresa no se creó para participar en ese concurso ni nada de eso. Y es una empresa familiar que viene operando por años, inclusive lleva prácticamente el nombre de nuestro apellido. O sea, que ahí no hay nada encubierto, ni es una empresa offshore que se creó para eso. O sea, y está dentro de sus actividades tradicionales. Nosotros fuimos a una licitación pública, está en las redes y en la página de transparencia del gobierno, todo el proceso como se llevó. Participamos en dos lotes y ganamos uno. No fue con que se repartió. Eso se ganó un concurso donde participaron muchísimas empresas. E inclusive, esa gestión del Ministerio Público licitó alrededor de 40 obras, no solamente esas cinco que están ahí. Y nosotros participamos en dos lotes. De esa específicamente, no participamos en los demás. Hasta ahora nosotros, y es bueno aclararlo, no hemos sido investigados, no nos han llamado a una investigación. No, pero es que no ha llegado a esa fase. No, no, está bien, pero yo lo expliqué al principio. Era medida de coerción, pero yo lo quiero reiterar. Bueno, ahí tenemos la imagen del señor Macarrulla que estuvo esta mañana. Él dice básicamente que no va a admitir que nadie le diga en las redes sociales ladrón. Por eso ha sometido a dos personas que no se retractaron, que son vinculadas a partidos políticos, uno PRM, otro PLD, y que va a someter a aquellas personas que hagan esto. Dio algunas declaraciones, le preguntamos sobre todo el sistema de la cárcel, cómo obtuvo, la licitación y todo eso. Voy a estar compartiendo esta parte de la entrevista en mi plataforma para que ustedes le vean también. No quise recortar el tema de los medicamentos de alto costo porque pienso que podemos aprovechar las dos cosas. Esto es una entrevista que ya está hecha y esa otra ustedes la pueden ver cuando termine el programa. Así que el editor de este programa en el canal y en nuestras redes sociales estará compartiéndolo en breve para que ustedes lo vean. Pero básicamente es lo que él dice. Se ha molestado un poco el tema de las redes otra vez. Pero bueno, también ahí había que dar una explicación sobre ese proceso de construcción de una obra que sale en la medida de coerción de Medusa. Ustedes la ven y lleguen a sus propias conclusiones. Yo agradezco a toda la gente que ha hecho posible este programa en el día de hoy. Me siento muy feliz de terminar una nueva jornada. Y les promotemos, si Dios quiere, que mañana a las 11 de la mañana estaremos de nuevo aquí. Que tengan un feliz día. Será hasta mañana. ¡Gracias!